Potrancas del primer clásico de la jornada, Giovanna Irovi, la hija de Ombrale Coman, el 2, Rosa Monde, de los colores del Paracas, el 3, la favorita, Spiga Bey, la hija de Bey Oplenty, prosigue en el desfile Tormenta, la número 4 de los colores del Santa María, el 5, Only You, la debutante de la caballeriza del Doña Licha, Avanza Candente, la hermana de Nabucco, en seguida Alabama, la número 7, y cierra Carol G con los colores del Mirna, son las 8 Potrancas que abrirán la tanda clásica en honor a el libertador José de San Martín.